Hola, buenas a todos. Hace algunos días os comentaba el problema que había ocurrido con las placas base de MSI para Ryzen, ya que para dar soporte a los nuevos Ryzen 3000, ha sido necesario recortar la BIOS, cambiándola por una interfaz mucho más simple denominada GSelite, aunque si no estáis al tanto de ello os dejaré ese otro video en la descripción. Sin embargo, algunos usuarios me habéis comentado que no estáis muy contentos con esa nueva BIOS, y queréis saber cómo podéis volver a la anterior, que recibía el nombre de Eclipse BIOS 5, por lo que es eso lo que mostraré en este video, es decir, cómo restaurar la BIOS anterior, siendo esto algo que también os puede venir muy bien si en algún momento actualizáis vuestra BIOS, y por la razón que sea queréis volver a la BIOS que teníais anteriormente. El proceso es muy sencillo, ya que para hacer la restauración el sistema es exactamente el mismo que si fuéramos a actualizar la BIOS. Para ello solo tenemos que ir a la página de nuestra placa base, y descargar la BIOS que queremos instalar, que en mi caso es esta página, aunque sin el vuestro tenéis dudas, decidme en un comentario que placa base tenéis y os ayudo a encontrar la página correcta. Una vez aquí vemos que en mi caso, la BIOS más reciente fue la que añadía soporte para los Ryzen 3000, la cual fue la que instalé en el video que he citado anteriormente. Así que lo que haré será descargar la BIOS anterior, es decir, la de antes del cambio, que en mi caso es esta de aquí, la versión 1J. Habiendo que decir que como habéis imaginado, al instalar esta BIOS la placa base dejará de dar soporte a los Ryzen 3000, por lo que esto es algo que solo debe hacerse si tenemos un Ryzen de las generaciones anteriores. Una vez descargada solo hay que descomprimir el archivo SID, y copiar el contenido a la raíz de un pendrive, así como estáis viendo, sin crear ninguna carpeta, siendo también muy importante tener en cuenta, que el pendrive tiene que estar en formato FAT32. Aunque si no estáis seguros de cómo saber eso, o qué significa, os dejo un link en la descripción donde explico todo lo relacionado con los diferentes formatos de las unidades. Ahora que ya tenemos nuestro pendrive con la BIOS que vamos a instalar, solo hay que ir a reiniciar el equipo, y presionar la tecla suprimir nada más arranca el PC, para entrar a la BIOS. Una vez en ella, en esta primera ventana podemos ver que BIOS tenemos instalada, y su fecha de creación, siendo este un dato en el que hay que fijarse muy bien. Ahora tenemos que irnos a la opción que dice MFLASH, que es esta de aquí, y como veis solo nos aparece una única opción, por lo que hacemos clic para acceder a ella, y al hacerlo nos aparece este mensaje, diciéndonos que el sistema se reiniciará para entrar en el modo FLASH, por lo que pulsamos el botón YES. Al reiniciar la BIOS detectará el pendrive, y aunque nos salga este mensaje que nos avisa que la BIOS encontrada, es más antigua que la actual, simplemente pulsamos INTRO para continuar. Ahora ya nos aparece la BIOS que vamos a instalar, que como veis en mi caso es la versión que antes he guardado en el pendrive, aunque en el vuestro os aparecerá la que hayáis guardado, según que placa base tengáis. Pulsamos INTRO para continuar, y la actualización, o en este caso la restauración, comienza de inmediato, y como veis es muy importante que durante el proceso no toquéis nada, ni tampoco apaguéis el PC, ya que interrumpir la instalación podría corromper la BIOS. Más o menos el proceso dura como unos 5 minutos, aunque para no haceros esperar, voy a acelerar un poco el vídeo. Además aprovecho este momento para recordar, que la restauración no lo debéis hacer si tenéis un Ryzen de tercera generación, es decir de la serie 3000, ya que perderíais la compatibilidad con el procesador y el PC os dejaría de funcionar, por lo que esto solo está pensado para quienes ya teníais un Ryzen de una generación anterior, pero al actualizar a la BIOS más reciente, no os ha gustado el cambio a la nueva interfaz GS Elite, que da soporte a los nuevos Ryzen a cambio de simplificar la BIOS, y si no tenéis previsto cambiar el procesador de vuestro equipo por un Ryzen 3000, esa actualización tampoco ha resultado obligatoria, por lo que la podemos revertir de esta forma. Como vemos al llegar el proceso al 100% el PC se vuelve a reiniciar por si solo, y si entramos a la BIOS, vemos que efectivamente la restauración se ha realizado de forma correcta, y hemos vuelto a la interfaz anterior de la BIOS, además si miramos arriba a la derecha, comprobamos que ahora nos aparece la versión de la BIOS que hemos instalado, y también su fecha de creación, que al tratarse de una BIOS anterior, es más antigua que la que nos aparecía antes. Y hasta aquí el vídeo, espero que esta información os pueda haber sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.